El día de hoy tenemos esta laptop de 16 pulgadas Omen de HP que te va a sorprender con el tipo de hardware que tiene y te va probablemente a enamorar por eso mismo sin embargo el precio es altamente disuasivo y vamos a hacer algunas críticas el día de hoy Adictos digitales, bienvenidos de nuevo yo soy Ed Corsa, para los que no me conocen están viendo Droga Digital el día de hoy vamos a revisar esta laptop de Omen si, es la Omen 16 que ya saben que es la marca gaming de HP de Hewlett Packard y bueno pues vamos a tener una laptop que se mira bastante bien en cuestión de diseño exterior creo que no tengo quejas es una laptop muy sobria y la marca Omen tuvo un exitoso rediseño con respecto a su imagen visual estamos hablando de lo que es el logotipo, imagotipo todo este tipo de cosas, tipografía y hasta la manera en la que presentan el software que tenemos dentro de la laptop ese también ha tenido mejoras importantes y bueno pues ahora tenemos este paquetón que es prácticamente un procesador Core i7 de décimo tercera generación con terminación H que es de alto voltaje y que aparte nos va a dar suficiente potencia para cualquier tipo de tarea en esta laptop aparte de eso sumamos una tarjeta RTX 4060 de laptop que ya sabemos que es una buena tarjeta digamos de nivel de entrada para lo que es gaming a nivel portátil digo no es la más bajita, la más bajita sería una 4050 en serie 40 RTX pero bueno tenemos ya un buen desempeño y también nos va a entregar características interesantes como un panel de 144 Hz con resolución Full HD vamos a ver, bueno un poquito digamos que el panel no es como que lo más sorprendente porque 144 Hz se empiezan a volver ya bastante estándar hoy en día e incluso hay productos competidores de esta misma laptop que van a ofrecerte mayor tasa de refresco con las mismas características con un precio menor así que vamos rápidamente a ver todas las características y después ya nos despelucamos con el precio y empezamos a ver diferentes opciones con la Omen primero el cargador es bastante grande pero me gusta que tiene estos bordes redondeados y es un cargador de 230 watts con este conector que nunca me ha gustado porque incluso se dobla muy fácilmente entonces la verdad te lo puedes acabar si no eres pues muy cuidadoso y si alguien pasa y te jala el cable son detalles que no me encantan de HP pero lo importante es que es un cargador robusto para esta laptop ahora pasemos a platicar de lo que es la laptop aquí la tienen de hecho está el logotipo para que la podamos abrir y algo que no me encanta del plástico que tiene es que primero es completamente negro y es un imán para las huellas dactilares entonces la empiezas a manipular tantito y se llena fácilmente de huellas entonces vas a tener que andar con tu trapito y tu alcohol isopropílico o algún paño digamos de carnaza para poderlo estar limpiando constantemente algo que me gusta del diseño de estas laptops es este como escalón que tienen en la parte de atrás para el enfriamiento y que la pantalla quede pues digamos arriba tenemos el distintivo aquí de 16 pulgadas y también que está diseñado y hecho ingeniería por HP esto lo tenemos en la parte de acá bueno vamos a platicar de la parte externa en la parte de abajo es donde tenemos las mayores digamos tomas de aire tenemos para cada uno de los ventiladores ya que nos encontramos dos y aquí tenemos una parte mallada también al centro donde van a respirar otros componentes activos imagino que la batería va en la parte de acá abajo y tenemos patas de goma una pata de goma bastante alta otra más o menos y esto aunque protubera un poco ayuda también a que haya cierta disipación de calor me hubiera gustado que realmente toda esta área estuviera abierta para que hubiera más flojo de aire al interior pero pues realmente no le afecta que solamente se centren en los puntos que quieren para enfriar porque al fin de cuentas la salida de calor es en la parte de acá atrás bueno tenemos el distintivo Omen tenemos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 al parecer solamente 8 tornillos para poderla desarmar pero bueno eso lo vamos a ver más adelante ahora cuando la tenemos para abrirla vamos a abrirla ahora sí vemos los distintivos de Core i7 GeForce RTX un trackpad de un tamaño bastante bueno y también nos vamos a encontrar con un teclado con una distribución interesante tenemos las teclas de inicio avanzar y retroceder página pausa todas estas que normalmente yo jamás utilizo en la vida y que me haría más falta un panel numérico pero bueno aquí las tiene Omen entiendo que hay gente que sí las utiliza sobre todo para cuando hacen textos y demás editar texto es mucho más cómodo con este tipo de controles pero personalmente a mí me hace falta el panel numérico porque simplemente me gusta tenerlo también me encantaría que hubiera alguna tecla digamos predeterminada para lo que es subir y bajar volumen y no tener que utilizar las combinaciones de función y las Fs sino tener un control ya dedicado pero bueno son cosas que a mí me gustaría y no están presentes lo que sí tenemos un botón dedicado para la aplicación de Omen y para la calculadora en otros detalles tenemos aquí nuestro distintivo de 16 de Omen 16 y un detalle que sí me gustó es que la pantalla primero es mate y segundo tenemos una cortinilla por hardware de privacidad para la cámara web aquí vienen también los micrófonos para la misma cámara en caso de que tengamos ahí el tema de la videoconferencia que yo creo que sería bueno hacer una prueba perfecto y esta es la calidad que ustedes pueden esperar tanto de los micrófonos ambientales como también de la cámara de la laptop también lo que quiere decirles es que ahorita tengo las luces de estudio creo que podemos para ver como sin las luces de aquí mismo del estudio y en una configuración así está apagada la luz en el estudio que es lo que podemos esperar para condiciones de baja iluminación o si prendemos las luces de arriba eso podría ser también una toma un poco más normal sí ahí está ya pueden ver que se quema un poco pero reacciona la cámara y compensa varias cosas de manera interesante pero bueno ahí pueden escuchar también el audio y ya vieron comparativa de diferentes luces perfecto pues continuamos ahora con los puertos y aquí tenemos un puerto Thunderbolt del lado derecho tenemos dos puertos USB tipo A y un HDMI me gusta que tenga tantos puertos no me gusta que estén del lado derecho porque evidentemente a la hora de que nosotros tengamos un ratón externo le vamos a estar pegando pero fuera de eso creo que es una queja mínima porque siempre se agradece tener varios puertos y más porque podríamos tener la laptop un poco más despegada si utilizamos también un teclado externo ahora tenemos un el puerto de carga de aquí del lado derecho y que tiene incluso su testigo visual en un LED de color que nos indica si está cargando o no del lado izquierdo tenemos algo que ya parece extinto en muchas laptops tenemos un puerto Ethernet para poder conectar un cable de pues para nuestro internet de alta velocidad eso como se los agradezco gracias Omen es de las características que creo que más me gustan de esta laptop y obviamente tiene esta articulación para que la laptop pueda ser delgada sin necesidad de sacrificar este puerto tenemos otro USB tipo A de alta velocidad una salida de calor y tenemos también un combo jack de audífonos para que podamos conectar este tipo de cosas ahí si me hubiera gustado que tuviéramos los dos por separado pero cada día es más común en laptop sobre todo tener este tipo de combo jacks otra cosa las bocinas disparan el audio hacia abajo entonces vamos a tener una aquí y la otra del otro lado y mientras que esto no es malo pues si utilizas la laptop en una base pues cualquier persona que esté del otro lado de la base va a escuchar un poco más de lo que tú escuchas tu propio sonido entonces podría ser molesto para otros y para ti pues definitivamente necesitas que el audio rebote en algún lado y bueno ya que conocieron el hardware realmente tenemos buenas cosas sin embargo si estamos con una laptop que vale cerca de 40 mil pesos 39 mil pesos creo que es el precio en Office Depot y que nos vamos a encontrar en otros retailers por ejemplo Palacio de Hierro me parece que también está en Liverpool y estos equipos normalmente se venden de esa forma incluso también la puedes encontrar en Amazon el único problema es que está como 10 mil pesos más cara pesos mexicanos de lo que están varios competidores con exactamente el mismo hardware o incluso algunas cosas mejorcitas como el panel de 165 Hz versus este de 144 y cosas que no nos agradaron por el tema del precio ¿cuál es la plusvalía que nos ofrece HP? calidad de armado soporte garantía ese tipo de cosas sin embargo en cuestión a lo que es calidad de armado esta es una laptop que no necesariamente se presenta o se percibe más premium que ninguna de las competidoras que tiene en cuestión de materiales todas son de plástico todas presentan flexión todas tienen más o menos lo mismo y para que se hagan una idea de la diferencia de precios de esta con sus competidores les digo son como 10 mil pesos como 500 dólares más o menos entre una y otra por lo que sí resulta un poco preocupante el esquema de precios que tiene HP con esta laptop porque honestamente te puedes conseguir algo incluso con un Core i9 o con una 4070 en alguna otra marca y eso no me gusta porque no es una buena recomendación digo si tenemos la plusvalidad del servicio y de que HP pues normalmente tiene bueno tiene representación a nivel mundial y eso nos puede mantener digamos tranquilos en términos de servicio pero si es un trancazo fuerte y una píldora difícil de tragar pero ¿qué nos ofrece por este precio? donde esta laptop se podría redimir bastante sería en opciones de actualización entonces les parece si procedemos a abrirla para ver qué tanto nos está ofreciendo por el precio que nos presume y ahora sí para desarmarla es sencillo prácticamente tenemos cuatro tornillos lo interesante es que solamente estos dos y estos cuatro de abajo son iguales son cortitos y tenemos dos más largos para poder acceder a ella hay que quitar varias grapas les recomiendo el uso de plecas plásticas y mucho cuidado para no romperlas no sean manitas de estómago ahora una vez que levantamos esta cubierta nos vamos a encontrar con varias sorpresas buenas primeramente tenemos una solución térmica bastante robusta tenemos estos dos ventiladores con muchos fins muchas aletas que nos ayudan a mover bastante volumen de aire unos caloductos enormes tanto para tarjeta gráfica como para procesador y bueno pues aquí tenemos de que obviamente cada uno de ellos va a estar más cerca de los componentes que generan calor uno para tarjeta gráfica otro para procesador y ambos vienen en esta parte de acá igual los puntos de montura me parecen bastante apropiados está bastante grande e incluso acá donde hay VRAM tenemos pues que se extiende un poquito la parte metálica por la que va a irradiar el calor o va a utilizar los caloductos en cuestión de lo que es nuestra memoria RAM se puede expandir que bueno me da mucho gusto esto porque quiere decir que en algún momento van a ustedes poder poner más memoria RAM de la que tenemos aquí tenemos 16 GB podrían meter hasta 32 y esto la verdad se los agradezco a la gente de Omen que más tenemos una PCB de color azul que se me hace bonita y una distribución súper rara porque si se dan cuenta está como chueco el M.2 pero es parte del diseño entonces no tiene ningún problema eso sí viene con un escudo aquí que hay que remover a la hora de que se quite si se va a hacer alguna especie de upgrade en este bueno en esta solución eso sí no hay otro puerto M.2 para poner absolutamente nada más por lo que si quisiéramos hacer un cambio de esta unidad sería pues tener que clonarlo con un housing externo para poder hacer la copia de datos eso sí es un poquito un letdown pero de cualquier manera me gusta que si se puede cambiar sin mayor problema y que son una súper ventaja tener los M.2 actualmente en laptops ahora nuestra batería como estamos viendo aquí tenemos 83 watts hora esta sí pudiera haber sido un poco más grande quizás no por lo delgadito que es en la punta la laptop y bueno nuestras bocinas con las cajitas para bajeo nada mal en general me gusta la distribución de todos los elementos que tenemos aquí en esta laptop y creo que tenemos suficiente hardware enfriado de manera correcta para todo lo que tenemos aquí y bueno pues ya que estábamos hablando de la solución térmica por eso tenemos esta salida de calor de este lado porque hay otro caloducto que pasa para acá para ayudar a enfriar lo que es les digo la memoria VRAM de nuestra tarjeta de video interesante propuesta en realidad ya abriéndola creo que me gusta un poco más esta laptop y tenemos les digo una muy buena sorpresa con el sistema de enfriamiento y el hecho de que podemos cambiar tanto RAM como almacenamiento e incluso si quisieran después Wi-Fi 7 podrían cambiar la tarjeta de Wi-Fi que tenemos aquí ya con esa información tenemos más opciones ya sabemos qué hacer con eso pero falta el tema del desempeño sabemos también por ejemplo que en términos de procesadores móviles y tarjetas gráficas móviles no porque diga 40-60 o porque diga Core i7 y demás todos funcionan igual de hecho cada fabricante puede poner diferentes límites de TDP para cada uno de sus productos y tener dos productos que son virtualmente iguales pero entregándote una eficiencia o un performance diferente simplemente porque algún fabricante decidió que era mejor tener una laptop más delgada que le durara más la batería o cosas así aunque tenemos prácticamente el mismo hardware pero bueno para eso creo que es momento de que vayamos a las pruebas para ver cómo le va de desempeño a esta Omen 16 así que arrancamos con Cinebench R23 recordemos que este procesador de 13ª generación es un i7 de 10 núcleos con 16 hilos y nos está dando un resultado de 11,147 puntos esto está más arriba que el i9-9880H que era pues una gama más alta que este i7 actualmente pero esto es utilizando la batería que va a pasar cuando nos movemos a utilizarlo con la corriente o el cargador puesto pues el rendimiento crece y si estamos teniendo aquí ya con el adaptador hasta 15,181 puntos en Cinebench R23 estamos viendo que realmente crece en capacidades y si se aleja todavía más del i9-9880H que teníamos aquí nada mal es un procesador bastante potente en esta laptop para nuestro almacenamiento decidimos correr Crystal Disk Mark donde estamos viendo valores interesantes de hecho nuestra temperatura promedio de operación aún con carga fueron de 57 grados Celsius bastante bien en este número y en cuestión de lectura y escritura como estamos viendo los números son bastante altos de hecho podemos tener escritura de hasta 6434 MB por segundo lo cual es un SCD bastante rápido y de lectura dependiendo de las pruebas que tenemos aquí podemos tener hasta 7061 MB por segundo ahí está nada mal de hecho me parece interesante lo que podemos tener en unidades actualmente con PC Express 4.0 PC Mark 10 nos da una puntuación aprobatoria de 6982 puntos generales y en cada categoría de hecho tenemos buenas puntuaciones en esenciales o esenciales tenemos 8719 en productividad 9612 y en creación de contenido digital 11022 el nivel de hardware que tenemos aquí la verdad es que deja para que podamos hacer cualquier labor que necesitemos también para los que busquen esta laptop para trabajo corrimos Specview Perf 2020 donde estamos probando cuatro diferentes software de modelado y demás 3D tenemos 3D Studio Max que nos dio 90.61 cuadros por segundo en cuestión de viewport Katia nos dio 58.62 Maya 347.29 y Solidworks 223.17 por lo que si tú vas a manejar Maya o Solidworks esta laptop te puede ser una excelente opción igualmente para los editores de video aquí tenemos Budget Bench para DaVinci Resolve donde estamos teniendo unos scores considerablemente altos para una laptop que funciona perfectamente bien y bueno también hasta en los resultados así crudos tenemos buenos tiempos tanto para lo que es apertura o procesamiento de medios en 4K efectos de GPU y demás como están viendo actualmente en pantalla y para nuestras pruebas de videojuegos ahora estamos corriendo The Witcher 3 1080p con el preset en Ray Tracing con DLSS 3 en calidad y con Frame Generation estamos viendo que nos da más de 80 FPS tirándole a los 90 por lo que es un juego que pues antes era AAA y que ahorita ya con todos los efectos Ray Tracing todo activado ya podemos correr pues casi en alta tasa de refrescamiento obviamente más arriba de los 60 cuadros y que nos va a dar una excelente experiencia pero vamos a otros títulos por ejemplo Cyberpunk 2077 lo estamos corriendo también en 1080p con Ray Tracing Medium el preset con DLSS 3 en calidad y Frame Generation estamos viendo igual arriba de los 80 FPS tirándole a los 90 por lo tanto tenemos un promedio de 88 FPS según lo que nos está dando aquí el lector de cuadros por segundo estamos con muy buena calidad visual y este título ya lo puedes disfrutar bastante bien en esta laptop o sea te lo puedes llevar a cualquier lado obviamente tiene que estar conectada para que tengas estos números de performance pero pues jala muy bien Spider-Man Miles Morales también en 1080p en settings altos con Ray Tracing y DLSS 3 en calidad con Frame Generation anda a todo dar estamos arriba de los 120 FPS con una media de 131 y bueno la verdad es que este juego se ve bien y tenemos pues unas caídas como hasta 90 FPS que de todas maneras no las vas a sentir si ya estás jugando bien y anda rico este juego con todo y los detalles gráficos que tiene muy bien para hacer algo que te puedes llevar a todos lados y que cabe en tu mochila por último también probamos Starfield en 1080p con los settings altos y en DLSS 3 con calidad y Frame Generation y estamos viendo pues arriba de 90 FPS con un promedio de 100 FPS más o menos con el bajo del punto 1% de 62 FPS quiere decir que este juego lo más mal que va a andar es prácticamente de los 60 Hz que eran antes el estandarte de la PC Master Race anda todo a dar me gusta y bueno pues hasta laptop en gaming se defiende y al final ya tienes ahí toda la información para que puedas hacer una compra adecuada si tú tienes no sé algún contrato de empresa con HP y por eso necesitas comprar un equipo de este estilo bueno no hay ningún problema en caso de esquema de precios de lo voy a pagar de mi dinero sin crédito o con crédito a veces se vuelve un poco más difícil hacerla bueno tomar esta decisión cuando el precio es elevado mi recomendación para todos ustedes si estaban buscando este equipo Omen es que pues esperen un poco más de tiempo o bien busquen ofertas donde esta laptop tenga un precio más competitivo porque como ya vieron el hardware si lo es el único problema en este momento es que no me gusta cuánto cuesta al final quisiera preguntarles por qué si comprarían ustedes esta laptop para eso está la caja de comentarios los escucho quiero saber su retroalimentación y también pues conocer la opinión que ustedes tengan así como también les voy a pedir que me regalen un like si les gustó este video un dislike si no dan a los pobrecitos gatitos bebés que no tienen la culpa de nada y que se suscriban al canal si todavía no lo hacen recuerden que tenemos redes sociales donde pueden seguir a todo drogadigital y a mí me encuentran como arroba corsadet en instagram ya sin nada más que decirles me despido yo soy Ed Corsa esto es Droga Digital y estamos en el viaje y y y y y y